¡Fuerte los aplausos que se oyen de favor! La más bella de las mil besó una rosa y después se fue de mí, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol, ven, el mar de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, ven, el mar de las mariposas contigo. La, 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 la. ¡Fuerte los aplausos que se oyen de favor! ¡Fuerte los aplausos que se oyen de favor! ¡Fuerte los aplausos que se oyen de favor! Fuertes los aplausos, que se oigan por ahí a favor. Fuertes los aplausos, que se oigan por ahí a favor.